Una de las proezas más grandes de la lucha con su misión, el canadiense Mike Martell recientemente estuvo de visita en Guatemala. Para que tengan una idea más clara de lo que representa a este excampeón canadiense, vea lo siguiente. Mike Martell es cinta negra en diversas artes marciales. Es un excampeón mundial y lo logró en ocho veces. También en dos veces veterano ADCC, además de poseer un récord de esta disciplina, 15 a 2. Con tremenda hoja de vida, los peleadores guatemaltecos pudieron tener un plus en su carrera, conociendo de un verdadero grande de esta disciplina. Bayron de León, Azteca Deportes.